Bueno, lo que me habéis preguntado ¿Qué es un proyecto y qué es una clase? Un proyecto es un archivo de Java ¿Vale? Y un archivo, una carpeta Un archivo no, es una carpeta de Java Y una carpeta tiene un montón de clases Antes le he puesto, por ejemplo, un garage y muchas cosas O por ejemplo, una cocina es un proyecto Y las cosas que hay en la cocina son clases Clases horno Clases microondas Clases... ¿Qué más? ¿Qué más cosas hay en una cocina? ¿Cómo? Batidoras, más cosas que hay en una cocina ¿Cómo? Una mesa No tienen por qué hacer cosas que funcionen Pueden ser cosas que están ahí Y cada clase tiene unas características Por ejemplo, una batidora, tú le echas cosas Le das al botón batir y te bate Lo que sea Un cuchillo, pues tú le pones algo y te lo cortas Cada clase va a tener Por ahora no tiene nada, pero cada clase puede tener métodos Que son cosas que hace, cortar Y propiedades Por ejemplo, un cuchillo grande Un cuchillo chico Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante Ahora yo lo único que he hecho Lo vuelvo a repetir Es crear un proyecto nuevo Proyecto de Java Que le pongo, por ejemplo, yo le pongo siempre la inicial P ¿Cómo le llamo? P Illo Ahora voy a decir por qué pongo Illo Es el nombre del proyecto Y dentro del proyecto En principio aquí no tengo que tocar nada Le añado Fijaros cómo ha salido aquí Ahora mismo tengo dos proyectos abiertos Todo el mundo Illo En el CRC Que son todas las clases que tiene Le digo Añádeme Una clase Y llámale C mensaje Y le tengo que poner Lo de Public static void main Que eso significa Créame una clase que sea pública Una clase pública Es la que entienden todo Void Que no devuelva nada Que ya veréis lo que devolvé Devolvé no es vomitar Es otra cosa Pero bueno, es más o menos lo mismo Que te da valores fuera Por ejemplo, lo de cortar Recibe un parámetro Esto, arcs Son argumentos El procedimiento Cortar ¿Qué le tienes que meter tú? ¿Qué le tienes que meter tú? Argo Que quieras cortar, ¿no? Le meto una cebolla Esos son los argumentos ¿Y qué te devuelve? La cebolla Cortar Esos son los que devuelve Pero el main no devuelve nada Le doy a terminar Y me deja El esqueleto preparado Para que yo le diga Algo Print LN Y yo No pelearse Ay ¿Vale? Entonces Lo que yo hago Cuando ejecuto un programa en Java Es que el seba La primera clase que tenga Busca si tiene un main Y si puede ejecutarlo Lo ejecuta ¿Vale? Y me lo muestra por aquí Por ahora vamos a hacer programita Muy simple Muy simple, muy simple Me para aquí Ahora vamos a volver A lo del Cesar y eso Y luego voy a intentar A ver si me acuerdo Una función Que te hace Lo que hace El Cesar ¿Ok? Cesar 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 Cesar